Música Gente pongan atención a esta entrevista porque voy a hablar con los protagonistas de una serie que de verdad no se pueden perder sobre todo los amantes de maratonear los fines de semana que obviamente consumen todo el streaming todo el tiempo esta serie es propuesta por Claro Video y es reputación dudosa y para hablar de ello y de la trama y todo lo que se trata esta pues bueno vamos a platicar con Lu Ramos, con Itaiza Machado y con Marcos Ornelas ¿Cómo están? Bien, super Bravo ¿Cómo están? Porque ya la serie se estrenó, estuvieron haciendo promo previo al estreno, ahora me imagino que ya están recibiendo comentarios del público de 16 países que es a los que está llegando la serie, ¿Cuáles son los comentarios que el público les está dando? Pues la verdad cosas buenas, imagínate, hasta estamos número uno, llegamos en la plataforma, lo más visto dentro de Claro Video, así que estamos súper contentos, empezamos esta semana así con esa noticia, entonces estamos con la emoción, los comentarios hasta ahora son buenos, positivos, la gente se divierte mucho, sobre todo lo que más me han dicho a mí es que ya se la terminaron, así que ¿Dónde hay más? Entonces bueno, súper contentos Es que ya estamos esperando la temporada dos, ocho capítulos no son suficientes, ¿No? Necesitamos ahí seguir desmenuzando la historia, Marcos ¿Cómo te sientes llevando? Ahora sí, que toda la responsabilidad que pesa de la historia sobre este hombre, mujeriego, conquistador, pero también patán por todas ellas La verdad es que quiero repartir la responsabilidad con mis compañeras porque no todo es mi culpa No, bien, estamos la verdad es que muy contentos, muy felices por el estreno de reputación y también la respuesta que hemos tenido de público en redes sociales en la calle de verdad estoy muy feliz por eso y feliz por el resultado que finalmente desde mi punto de vista superó mis expectativas cuando ya pude ver el primer capítulo al aire cuando vi los traders desde el principio entonces de verdad que me movió mucho, me emocioné mucho, estoy muy contento por esto Exacto, es una historia obviamente de comedia, pero tiene tragedia pero tiene misterio también pero sobre todo es una historia que nos pone un poco a reflexionar no a clavarnos, no a tratar de descifrar sino simplemente como ir reflexionando sobre las temáticas que se van tomando Luz, cuando te llega el proyecto ¿qué tuvo que te enganchó de inmediato? porque obviamente los tres han hecho diversas series ¿qué tuvo este en especial que dijiste va, apuesto por hacerlo? Pues, hola ¿qué tal? yo creo que justo justo yo creo que el género creo que es bien padre leer algo que que había estado un poco olvidado ¿no? la comedia el humor negro el sarcasmo que a nosotros los mexicanos los latinos nos encanta entonces ver que no era algo de lo que nos habían estado bombardeando últimamente sino que era algo que estaba retomándose dije, gracias Dios quiero hacerlo y mi personaje al leerlo pues me encantó o sea, esta mujer tan empoderada tan sexual tan ambiciosa tan convenciera tan segura de sí dije, creo que la voy a disfrutar muchísimo si se me llega a dar este personaje de Laura entonces yo creo que eso aparte de la historia como dice esto una temática de muchas que vienen ahí pero creo que la principal la muerte ¿no? entonces esta historia nos plantea una posibilidad de lo que podría pasar después de que muriéramos porque no sabemos qué va a pasar pero ellos nos plantean una posibilidad que es esa de andar ahí deambulando y escuchando lo que otros piensan de nosotros exacto y qué miedo ¿no? qué miedo saber lo que de pronto piensa la gente porque uno de pronto se tiene mucho cariño y demás y cuando pasa esto por ejemplo el personaje de Marcos que se ve él a sí mismo en el ataúd viendo lo que las demás mujeres que supuestamente lo amaban como él creía ¿no? o lo idolatraban empiezan a verlo con unos ojos de me arruinaste la vida yo me aproveché también de ti no nada más tú ¿no? no soy tu víctima está bien fuerte ustedes como figuras públicas se enfrentan todo el tiempo también a comentarios ¿no? sobre su trabajo ¿les gustaría saber en algún momento qué opina la gente sobre ustedes? bueno yo creo que uno si eres un poquito sensible perceptivo pues lo sientes ¿no? estás estás en medio de gente tú sientes puedes sentir lo que alguien a lo mejor no así textual ¿no? con palabras exactas pero uno siente la energía la percibe ¿no? pues mira depende si es la verdad yo sí quiero saber y quiero escuchar si es así de 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 egos y de y de ahí cosas que no están trabajadas y arregladas mejor ¿no? pero si es la verdad sí exacto oigan la historia me encanta porque no victimiza a nadie tampoco ni las mujeres ni el hombre simplemente muestra personalidades y condiciones que todo mundo tenemos ¿no? todo mundo tenemos una cara para cualquier persona y todos somos buenos o tan malos como cada quien quiera saberlo ¿cierto? pero me encanta esta historia en la que también hablan de libertad sexual por ejemplo luz tú eres como un luizar pero en mujer ¿no? tú disfrutas tú gozas tú hablas no eres la protagonista que sufre ¿no? y Taiza eres la mujer inteligente que quiere más que eres ambiciosa que también compites con el hombre o sea me imagino que todos estos también estereotipos les nutren a ustedes como actor pero al mismo tiempo fue todo un reto hacerlo qué bonito eso que mencionas condiciones humanas ¿no? muestra las condiciones humanas ¿no? y y justo esa es la magia de de esta serie que muestra condiciones humanas de efectos humanos debilidades humanos situaciones y eso es lo rico o sea tiene de chile mol y pozole o sea son tantos personajes y todos son tan bien escritos tan bien desarrollados que cada historia es interesante y todos tenemos algo que ocultar y entonces eso el espectador va a estar queriendo saber de qué va esta nueva que apareció de qué va esta y cómo se entrelazan esas historias y Ita ha mencionado en otras entrevistas justo eso que qué rico ver una historia donde nos muestran otro otra faceta de la mujer ¿no? no simplemente esta mujer abnegada la pobre que se enamora del rico ¿no? y y sí aquí vamos a ver a mujeres empoderadas que se juntan no para destruirse ni peleándose desreñándose por un hombre sino se reúnen para conseguir un fin y un bien propio es bien bonito ver esta serie mostrándonos otra faceta de las mujeres exacto Marcos ¿cómo fue convivir con tantas mujeres? pues son agasajos la verdad es que nos llevamos muy bien no son grandes compañeras la verdad hemos pasado muy bien son muy disciplinadas a veces cuando están todas juntas no tanto porque hablan mucho pero bueno pero bien la verdad es que la hemos pasado muy bien y cuando estábamos las pocas veces que nos tocó realmente todos juntos fueron pocas pero fueron muy padres la verdad es que disfruté muchísimo este proyecto yo creo que lo que más me llevo del proyecto es es la amistad de todas ellas y y y la hemos pasado muy bien nos divertimos muchísimo y eso se se nota se nota cuadro exacto oye algo bien interesante contigo marcus es obviamente que el público puede ver la evolución que has tenido como actor no desde que te conocimos en ese reality en el que buscabas el amor y quedas como el prototipo del galán no que decían es que este hombre brasileño que viene a conquistar méxico la verdad y ha sido demostrando que puedes hacer diversas cosas incluso este proyecto no es lo mismo que la gente puede ver todos los días en la noche en que televisión abierta no es un actor que va construyéndose y además este ambiente sumó el reto de aparecer como un fantasma y quizás bueno estar en escena con ellas pero sin réplica sino siendo tú como el juez que tan complicado fue también eso que te digo para mí si fue complicado si se me me complicó un poco pero yo creo que para ellas más todavía porque yo sí podía reaccionar a lo que ellas decían o hacían en escena pero ellas no o sea yo no tenía una respuesta de ellas pero al menos yo sí podía reaccionar a lo que ellas decían o hacían en escena y en el caso de ellas no porque no me veían no me escuchaban entonces era como incluso los primeros llamados normalmente cuando trabajábamos con una actriz o un actor por primera vez en esa en esa en modalidad fantasma por así decirlo pues siempre era como la primera así era como no como normalmente como que reaccionaban instintivamente a eso pero después ya uno se acostumbra y ya fluye no pero al principio sí fue como yo creo que fue como te sacas de onda no porque trabajar o sea escuchar a alguien y no poder reaccionar es como difícil no exacto pero bueno está increíble porque también es como empiezas a debatir con lo que cada una de las mujeres va diciendo sobre ti a mí me encanta la escena obviamente la gente tiene que ir a verlo pero me encanta la escena en la que están en el funeral y cada una va diciendo cosas que no le gustaban y que le chocaban de él cuando de pronto piensas que en ese momento todas van a llorar sufrir y pelearse pero parte de esto de esta inteligencia de la historia me imagino que tiene mucho que ver con el trabajo que se hizo de mesa previo no ahorita Isa que realmente los proyectos se juntan para trabajar antes sí sí así fue de hecho de hecho yo lo he comentado es una de las partes que me ha gustado en este proyecto cómo fue mi proceso de construcción de personaje porque tiene mucho que ver con eso con el trabajo de mesa que nos propuso el director Álvaro Curiel justo comenzamos Luz y yo el personaje Laura y Selva y fue muy interesante porque ahí te empiezas a ver con tu compañero te empiezas a ver la mirada y mientras ves a tu compañero estás viendo el personaje y entonces fue un proceso de construcción bien bonito y eso como ir con cada personaje era lo que iba enriqueciendo a mi personaje y ahí iba apareciendo Selva porque Selva es un personaje gay pero no queríamos hacerlo pues como un estereotipo ajá no queríamos hacer un cliché de personaje entonces como que ese fue el proceso de ir descubriendo con los demás este mantener como esa sutileza también de la expansión de la energía que es lo que te da la expresividad no sé yo me divertí muchísimo es uno de mis personajes favoritos me encantó hacer una mujer jefa del laboratorio de investigación una bióloga experimental la palabra experimental me fascina una mujer como estructurada racional como hasta un poco cuadrada pero no en el buen sentido ¿no? como muy organizada y todo muy muy metódica sí metódica que es bastante diferente a mí ¿no? yo soy un poquito más abstracta como más así mística mágica entonces sí me encantó me gustó muchísimo y eso ¿no? de no estar sufriendo de típico pues te tocaba un personaje femenino y entonces siempre estás sufriendo y ahí si te tocaba el día la última escena y ese problema no se resolvía tú te llevabas eso a tu casa y seguías sufriendo hasta que volvías a terminar la escena ¿no? en el siguiente llamado entonces wow no y hacer comedia es pues es delicioso te da la la oportunidad de pasártelo muy bien la verdad exacto oigan siempre los actores me imagino que recurren a cosas que han vivido también y a parte de su personalidad para imprimirle al personaje ¿hay algo de ustedes en esos personajes que les toca encarnar en esta historia? bueno yo creo que yo ay no me voy a ir a juzgar a ver yo luego me arrepiento digo cosas y luego digo ¿por qué dije eso chihuahua? ¿no? bueno no me importa este yo creo que yo tuve en mi etapa de adolescencia desubicada de poco a muy propio pues tuve como una racha así de de andar picando flor ¿no? o sea tuve como una relación muy larga de seis años y cuando terminé con esa relación pues no sabía cómo manejar mi soledad y pues tuve una vida sexual bastante activa ¿no? este pero a diferencia de Laura yo sí mezclaba el sentimiento entonces era como que es algo que no que Laura no lo tiene ¿no? yo sí después de estar con ellos y era de que ella quería que me quedaran matrimonio ¿no? y no sucedían claro y creo que esta creo que yo disfrutaba mucho estos encuentros con Luisar que tenía Laura como de juego que eso creo que yo yo sí lo tengo mucho o sea como no sé como que esta cachondería de jugar y hacer como cosas chuscas o bruscas antes de me gustan mucho entonces yo creo que eso yo lo disfrutaba muchísimo en mi personaje exacto para ti ¿y Taisa? fíjate que lo que te comentaba hace un momento lo experimental ahí ahí nos podemos parecer Selva y yo y que me encanta a mí me encanta como investigar y me encanta entender las cosas ¿no? y analizar y todo esto y luego por otra parte a mí me fascina también mucho la astrología entonces es como tu ADN cósmico ¿no? entonces según mi carta astral yo tengo 60% de energía masculina ¿ok? entonces claro entonces es como y soy femenina y soy heterosexual y todo eso pero como que si eres mujer dentro de la sociedad a veces eso choca mucho ¿no? entonces hacer un personaje gay fue así como voy a soltar aquí mi 70% de energía masculina ¿no? y entonces en la ropa en el estar me acuerdo terminar una escena con luz este que la agarré por la cintura y todo y terminamos la escena así que dijeron corto y yo ¡ay! me sentí súper masculina o sea ¿cómo me agarré? ¿no? y no sé qué entonces como que por esa parte el personaje Selva me dio cancha ¿no? me dio así como cuando ahora es una llave para poner ahí toda mi energía masculina fue un regalo me encantó exacto y tú Marcus eres tan irresistible como el personaje en tu vida privada en tu vida real pues ¡di la verdad Marcus! no estoy escuchando de su mujer tampoco tan irresistible dijiste ajá hombre pues la verdad no sé pero sí este lo que lo que sí es que hay siempre hay cosas de uno que terminas regalando al personaje consciente o inconscientemente ¿no? este entonces pues sí hay hay cosas que no nos parecemos para nada pero hay otras que sí ¿no? este finalmente pues no sabría decirte dice no me quiero echar de cabeza ¿en qué sí me parezco con el personaje? es lo que no quiere decir Marcus pues se parece el personaje se parece a Marcos de hace 10 años exacto vas madurando en la parte del hombre mujeriego y eso sí de hace 10 12 años exacto sin duda alguna oigan pues la verdad que ha sido un gusto platicar con ustedes saber de este proyecto que está siendo tan exitoso y que la gente no debe de perderse habrá segunda temporada he leído por ahí si eso puede confirmar otra vez está en veremos ya pues depende del público este el público lo ha pedido así que claro ¿qué dice? exacto hay que la gente esté conectada a través de sus redes sociales personales que les vaya dejando obviamente todo el feedback que siempre es buenísimo para los actores y la última cosa así rapidito así lo que se les venga a la cabeza hay una escena en la que Marcus dice las mujeres son como los sabores ¿qué sabor de boca les deja este proyecto? wow si existe un sabor a satisfacción total así a placer máximo no sé si existe ese sabor ese tutti frutti exacto no chocolate así cremoso helado así rico rico o sea delicioso exacto chocolate oscuro pero cremoso así de puede ser marca tipo juntado así también pues así se goza así se goza la historia felicidades por el trabajo la verdad es que cada uno brilla todos los personajes brillan el elenco es increíble hay actores fabulosos en la historia así es que pues que siga el éxito y ojalá haya una segunda entrega de esta historia gracias gracias un abrazo a marotonear con esta serie que de verdad que desde el primer momento les va a atrapar porque a ver quién mata a Luisa yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima